Era algo de esperarme, por la cantidad de irregularidades que hubo desde el primer día de que Agustina decide quitarse la vida, hubo irregularidades tanto en la autopsia, en las pericias, en los tiempos, que me da que pensar a mí que puede haber un tráfico de influencias por parte de un procurador, un cuestionado procurador general que tenemos, que influye en toda la investigación, influyó en el método que se hicieron las cosas, vulnerando muchos derechos constitucionales que uno tiene. La irregularidad principal que es lo que a mí me condena, que es la única prueba, es la autopsia. Tanto en la hora de la muerte, que los primeros médicos que llegan a la escena dictan una hora de las 16 horas, que en ese momento yo me encontraba con los papás de Agustina para empezar, digamos, y después durante la autopsia utilizaron métodos obsoletos que se dejaron de utilizar a mediados del siglo XIX. Utilizaron métodos que no van, lo hizo de forma tardía, porque lo hicieron cinco días después a la autopsia errónea, todo mal hecho y quiero pensar que fue un error y no quiero pensar que hubo una influencia por medio que trató de satisfacer un capricho de la familia Turano de no aceptar la realidad de la muerte de su hija. Yo lamento mucho la muerte de Agustina, yo de la pareja, lamento mucho también el dolor de la familia, pero hay situaciones que no se pueden arreglar metiendo preso a un inocente. Para empezar, Agustina, el día que hacen, el día de su muerte, digamos, revisan el cuerpo y no contenía marcas, no tenía signos de violencia. Yo tampoco, en mis manos, como de haber sostenido una lucha previa, como lo califican en el juicio, también está la patóloga. La patóloga es la que revisa las carnosidades, digamos, que se retiran en una autopsia y en el cuello ella encuentra marcas en vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ahorcamiento y que tampoco se colgó el cuerpo tras un homicidio. Todo apunta a un suicidio, eso lo dice la patóloga. Está en el informe de Forense. Si tuvieses la oportunidad de estar frente al tribunal nuevamente, ¿qué le dirías? Le diría que no se equivoquen tanto y que dejen las amistades de lado, porque yo creo que acá hay un tráfico de influencia importante, que se fijen y que no duerman la conciencia, porque meten preso a la gente inocente. La verdad es, Agustina decide quitarse la vida. Ella estaba pasando un momento emocional bastante complicado, que inclusive eso está en el expediente, figuras, los mensajes, la relación complicada con sus padres y un montón de otras cosas más. Y bueno, ese día Agustina tuvo un episodio violento, yo decido separarme y bueno, ella se quitó la vida, yo nunca pensé que ella lo iba a hacer. Lamentablemente yo la tuve que encontrar y me encontré con un cadáver equivocado, por así decirlo, porque fue la persona que uno quería, que tenía como pareja, más allá de las discusiones, ¿no? Pero bueno, esa es la pura realidad, la que no quieren reconocer algunos y la que la justicia no se molestó en investigar, porque tenían material para investigar y por lo visto no lo han leído. Inclusive hay una ONG a nivel internacional que vino, nosotros mandamos el expediente a esa ONG, ellos investigaron, hicieron pericias, hay 600 citas de médicos mundiales que dicen que esto es un suicidio y la justicia no lo quiso ver, no lo quiso leer, entonces acá claramente hay un problema más grave, un trasfondo de la cuestión, que es no reconocer el suicidio de María Agustina. Bueno, ahora estamos esperando la resolución del Superior Tribunal, tenemos que ver qué es lo que ellos terminan de dictaminar, sé que la sentencia está firme, pero queremos, vamos a seguir apelando, vamos a llegar a la corte y esto nunca va a frenar, digamos, nosotros vamos a seguir apelando porque tenemos material para demostrar mi inocencia, entonces nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados. Inclusive hay una ONG a nivel internacional que vino, nosotros mandamos el expediente a esa ONG, ellos investigaron, hicieron pericias, hay 600 citas de médicos mundiales que dicen que esto es un suicidio y la justicia no lo quiso ver. Hoy tengo 28 años, en ese momento tenía el día del juicio 26, yo seguí trabajando, siempre trabajé, tengo una vida activa, tengo amigos, socialmente bien, no tengo problemas con nadie, absolutamente nadie, tenía mi comercio, yo trabajaba en un reparto también y tenía, digamos, mucha gente me conoce, sabe lo que soy y siempre me encantó hablar con la gente, es difícil estar en un lugar así como este, pero bueno, uno trata de hacer la vida lo más llevadera posible. Bueno, ahora me encuentro trabajando en un taller, aparte tenemos la posibilidad de estudiar, estoy estudiando, ahora voy a retomar los estudios este año, estoy estudiando licenciatura en historia, la verdad que es bastante interesante y tener la posibilidad dentro del penal de poder formarse como persona e incluirse en una carrera universitaria es muy interesante, ayuda mucho, ayuda a mantenerse ocupado y a tener la mente despejada. Y bueno, eso básicamente todos los días es lo mismo, trabajar y estudiar y bueno, básicamente es eso todo lo que hacemos. ¿Tenés seguridad de que vas a salir antes de los 25 años? Mucha seguridad, creo yo que la corte es otra instancia y si no tendremos que ir a la corte interamericana, yo tengo fe porque creo en que la justicia algún día se va a hacer y aparte tengo la conciencia tranquila, duermo de noche y sé que las cosas tarde o temprano se terminan dando la luz. Pero bueno, hay que esperar, cuestión de tiempo, no hay que desesperarse y seguir apelando hasta que las cosas se den. Soy inocente y lo pude demostrar. Gracias. 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 ¡Gracias!